Bienvenidos amigos a Coleccionismo Camo, como ustedes han podido observar en el contenido de mi canal, he tenido la oportunidad de viajar a varias ciudades, pueblos y algunos países en busca de tesoros escondidos. Y en este video, denominado curiosidades de colección, quiero mostrarles algunas piezas que he podido encontrar. En primer lugar les quiero mostrar esta lata decorativa de pexicola. Recordemos que el logo pexicola se utilizó en el año 1950 hasta 1962. La empresa presentó, imprimió esta lata decorativa en lámina en el año 1995, utilizando algunas imágenes que fueron publicidad durante el trayecto de varios años de esta empresa. Pero aquí en Coleccionismo Camo, como impartimos arte, entretención y cultura, queremos compartir el significado de pexicola. Este es el fruto de la combinación de los términos pexina, una encina digestiva que se crea en el estómago, y cola derivado de la nuez de la cola. Eso significaba pexicola. Y ahora presento este reloj de pared eléctrico, fabricado por la compañía industrial Telecron, en Estados Unidos. Data del año 1950. Es de 115 voltios. Ahí vemos su parte trasera del reloj, que es una estructura totalmente de lámina, y en la parte delantera es de acrílico. Ya tiene las marcas del tiempo, pero aún está funcionando. Con su cable original, ahí lo he conectado a la corriente, este botón es para poner la hora y los minutos, y gira y trabaja adecuadamente. Este fue un gran hallazgo en la ciudad de California hace 17 años atrás. Y ahora algo histórico. Máquinas de cortar el pelo. Datan del año de fabricación 1959. Este es un estilo manual y su fabricación o estructura es de acero inoxidable. Este no fue un hallazgo buscando tesoros escondidos, sino fue un gran y apreciado regalo de parte de mi padre, que como aficionado a cortar el pelo, hace muchos años atrás guardó estas reliquias. Y sabiendo que con el futuro cercano voy a establecer mi museo de colección, me hizo este gran regalo de estas máquinas de afeitar con hojas de afeitar también de marca japonesa. Pero realmente son tesoros que van a ir al museo y actualmente están en las vitrinas de coleccionismo camo. Para ello, un agradecimiento profundo y especial para mi querido y amado padre. Continuando con curiosidades de colección, en busca de tesoros escondidos, artículos que fueron encontrados hace mucho tiempo atrás, en visitas a flea marker, pulgueros, casas de antigüedades, les presento este hallazgo. Una cámara fotográfica Browne Reflex, de Kodak, del año 1945. Una vez limpiado y haciéndole un buen mantenimiento, miren cómo quedó el lente visor para tomar las fotografías. Aún visible, con nitidez, por ello es un gran hallazgo para la colección de coleccionismo camo. Aquí está el disparador para tomar la fotografía, aún funcionando. Y en este lado de acá, delantero, está el conector para instalarle una luz adicional. Y aquí en la parte trasera de la cámara, podemos extraer este compartimento, donde se instalaba el rollo fotográfico. Aquí tomaba las fotografías y posteriormente había que hacerlas revelar. Está con su manual original de instrucciones, su certificado de garantía, que fue fabricado esta cámara fotográfica por la marca Kodak en el año 1945. Un gran hallazgo. Y continuamos en curiosidades de colección, con esta bandeja de Coca-Cola. Publicada, imprimida y sacada a la venta en el año 1987. Su fabricación es de lámina u hojalata. Como vemos en pantalla, ahí se refleja la imagen del auto turístico. Este diseño publicitario fue utilizado por primera vez en el año 1924. Fue reproducido por el arte original que se encuentra en los archivos de la compañía Coca-Cola. Tal como se muestra en pantalla. Y esta bandeja tiene unos parantes que también se puede utilizar como unos soportes para poderse servir algún alimento o refresco y sirve como una pequeña mesa. Y ahora estos letreros, pero son en hierro fundido. Ya se imaginan ustedes el peso que deben de tener. Aproximadamente cada uno de ellos pesa un kilo, equivalente a 2.2 libras. Estos letreros fueron utilizados por garajes, gasolineras en tiempos antiguos. La data es del año 1953. Y están ahora aquí, en las vitrinas de coleccionismo Camo. En el año 1936, el pintor e ilustrador estadounidense Norman Rockwell publica la obra de arte en pintura titulada Toma tu medicina. Años más tarde, en 1975, en la revista El Post del Sábado por la Tarde, se publicó esta obra de arte junto con esta escultura en porcelana de alta calidad. Esta obra maestra, en escultura, en porcelana fina, está hecha y pintada a mano, utilizando materiales de alta calidad. Esta, la que vemos en pantalla, es una réplica auténtica, con su certificado de autenticidad, del arte original que se encuentra actualmente en el museo de Norman Rockwell, allá en Massachusetts. De esta manera llegamos al fin de este video llamado Curiosidades de Colección. Gracias por llegar hasta esta parte del video, deja tu comentario, tu generoso like y gracias por suscribirte a Coleccionismo Camo, porque aquí es donde el pasado cobra vida. Hasta pronto.